Lo que puedas hacer es lo mejor, venga, ánimo, vamos. ...que estará con su hija Alia, recordada de la categoría de BIC que participará más adelante. ...para ella, y finales a todas, Beatriz Sánchez, enhorabuena Beatriz también. ...para Irene García, seguida de Noemí Cano y de Ruth Peña. ...felicidades a todas. ...el España del puerto que logró Poblinde en el podio, con Lucía Pillares, segunda y Laura Pérez. ¡Poblinde! 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 ...carren bien las zapatillas a los niños para evitar infilejos y maragudo del mismo club. ...no, ahora es córreo. ...no, ahora es córreo. ...con Daniel Sánchez del Niño de Cábetó, sexto en estos momentos. ...y aparece... ...que en la exposición... para los argentinos, Juan Carlos García del atletismo por la vena, el aplauso del público para todos los atletas que han llegado, que todos se lo merecen, por el esfuerzo que realiza. Un aplauso también para estos dos atletas que llegan ahora. ¡Venga, Boros! ¡Venga, Dani! ¡Venga, Dani! ...el motorismo extraordinario ...algo extraordinario Ahí están, algo de partilla ...el marcovo ¡Gracias, Marcos! ¡Gracias! ¡96! ¿Qué? ¿Dale de la pista? ¿Debajo o no? ¿Debajo? Sí, sí Esto estaría un poco pequeño Vamos, vamos. ¡Venga, chiquitín, vamos! ¡Venga, Andrea, venga, que ya termináis, venga, ánimo! ¡Venga, Bea, que ya termináis ya, venga, que ya termináis, ánimo! La Guardia Civil, atención, propietario del vehículo, matrícula 3.456... ...y vencedor, campeón autonómico, NECO San Miguel Villanueva, Escuela Municipal de Pielagos... ...de bronce, que entrega José Luis Fernández Calante, plata, Ángel Ruiz y oro, que entrega el teniente alcalde, Ángel Rodríguez Alcalde.